El perro brinqueo es la primera vez hoy Ya, ya, ya Le saco, va Aceptando a ver esta madre Y después la lenta ha bajado el rumbo Se ve más, más Escúchate la lenta Dale, puse la lenta ¿Por qué? Dale, puse la lenta Dale, puse la lenta Dale, puse la lenta Mira, barrio, barrio, barrio Barrio, barrio, barrio Jajaja Jajaja Con la cara de la cartela de los ratos Para que no la raíes, mira Jajaja 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 No, nadie Es que le metieron la doble Y tampoco subió ¿Está subiendo de regreso? Jajaja ¿Está subiendo de regreso? Jajaja 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 ¿Ya no se animó? Jajaja Pístele, pístele, pístele Jajaja 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 Despeja, gordo, despeja, despeja ahí Despeja, despeja ahí Jajaja Jajaja Dale, gordo, despeja ahí Jajaja 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 por una noche llegaron con el 5 a veces les cayeron en la vuelta solo recayeron en la vuelta ya flojo Gracias por ver el video.